Y muy bien a todos gente, ¿qué estáis? Soy MisterCrewDi y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Estamos hoy en un vídeo en el cual, como estaréis viendo en el título, nos encontramos 3 Scars en el mismo edificio No es en una casa cualquiera, ¿vale? Es en el centro comercial de Greasy Groove Entonces es un sitio bastante random para que salgan 3 Scars y encima no son que salgan Scars en los cofres Son 2 Scars en el suelo y uno en el cofre, está super guapo el clip y quiero que lo veáis El clip lo tendréis al principio, ¿vale? Para que lo veáis todo el mundo y para que no tengáis que avanzar el vídeo para verlo ni nada por el estilo, ¿vale? Si habéis venido para ver solamente el clip lo tendréis ahora mismo después de verme a mí hacer el principio del vídeo Luego aparte si queréis ver toda la partida es una partida con suscriptores la cual conseguimos ganarla con bastantes kills y la partida es bastante buena He recortado los momentos más graciosos por eso dura solamente 11 minutos y yo creo que es un vídeo bastante ameno para que lo podáis ver y podáis disfrutarlo viéndolo entero Así que nada, ahora sé que sí, gente, os dejo con el vídeo, espero que os mole y dejéis un licazo porque este vídeo es bastante raro de ver por YouTube 3 Scars en un edificio es muy, 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 muy raro, así que nada, gente, molaría que compartieseis el vídeo, dejaseis un licazo Y nada, gente, nos vemos en el próximo directo barra vídeo, nos vemos, chao, chao Venga, una Scars de primero y GG A ver Mira, el Rui está en directo, bueno, entonces ahora ya se empezará a ir la gente y es el directo del Rui, pero no pasa nada, gente, porque la vida sigue y está en la última partida Así que, yo se los pido que, como en la última partida, os quedéis, otra Scars aquí, Dios, dos Scars en el centro comercial Vídeo viral, dos Scars en el centro comercial ¡Otra! ¡Tres! ¡What! ¡Tres Scars! ¡Lol! ¡Joder, tengo que loroso! ¡What! ¡Verdad! ¡Tres Scars! ¡Vale! ¡Ahí me han matado! ¡Hola, muerto! ¡Hay más gente por aquí! ¡Tres Scars! ¡Tres malditas Scars! ¡Voy, Carlos! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Estás recatado! no lo remata a carlos no lo remata porque me llamó a otras car pero cuesta es pero esto que es y en esto cuánta casa de aquí pero esto que es por las cuatro sumando avancia media sabes cuánta casa de aquí rápido cuando yo lo he reído tenemos cada una cada uno unas car tomar tomar escar la que no tenga y quedan menos de 50 por este título vamos a caser de colesterol y pasó lo siguiente hay dos acá donde yo estoy, creo que es una score completa, no estoy seguro no estoy muy bueno, no lo parece, les voy para allá, les voy para allá estoy flipando tío lo juro estoy flipando ahora mismo, o sea no se me queda como rayado, todo rayado ahora mismo, tomar un esto, un gris crudo por ahí, un saludo Juan que locura eh, o sea me acabo de flipar demasiado ahora mismo, hay una trampa aquí entra pronto, acabo de flipar demasiado, ah es mía, creo que es mía, buena Joaquín, ok, perfecto estoy muy seguro ah no, acá hay uno, acá hay uno, voy cuidado con el foro no está solo vale lo veo, creo que no está solo, no le da la pala hasta detrás muerto, vale bueno, hay más gente aquí, hay varios, hay varios, hay varios creo, porque se están peleando entre ellos muerto uno, muerto otro, y más gente el nuclear está aquí con otros eh si, si, estoy llegando, estoy llegando eso es la gente de piso picado, si, hay más gente agarro la escupeta, mira acá hay una foro verde, si la quieres ahí a la izquierda hay un, ahí a la izquierda hay un hay otro, hay otro, y aquí abajo hay otro tiene tu misma esquina, aquí abajo hay otro, aquí abajo hay uno no tiene cubo hecho, muerto muy buena y el otro acá hay, acá hay otra escupeta nueva, si la quieres ¿dónde? eh, voy falta el otro que se escapó, no sé si vamos a por él o algo así está por ahí escondido el otro si, eso se tiene que ir en algún momento pero ahora, ¿quieres un sniper? eh, si, si, un sniper hay que sobra por ahí cualquier cosa gracias eh, aquí hay uno, eh, aquí está voy a... eh, lo veo, está ahí, está ahí, está ahí voy para allá muerto muy buena si hay un sniper que sobre a ver, este tío no tiene tenemos, tendríamos que irnos ya ¿está muy lejos? vamos con lanzadera con lanzadera, porque si no, no llegamos si, si, déjame ponerla la pongo en la montaña vale, vale, corre voy esa soltadera nos va a salvar la vía yo esa lanzadera es la clave, porque vamos, si no está súper lejos miércoles, me va súper bien el internet, porque estoy súper lejos aquí no, o más alto creo que aquí si, aquí mismo, aquí mismo ya, ya, vaya que no la de sub aquí, aquí, aquí ya, la puse perfecto uff, llegamos perfecto, creo vamos para allá voy a Casirio con esterón y pasa esto pasa esto, ese, ese muy 2016, creo son muy 2016 youtubers ahí no lo veo muy, muy, muy bien este título llegamos justo, clavamos no clickbait, no clickbait no clickbait no han disparado a alguien con franco un link mega vale, acá hay uno una pichola de hecha aquí, en la casa esta hay gente vale voy a poner aquí, voy a poner aquí ahí sí, veo uno en... uno tocaísimo esto está tocaísimo está un tiro muerto muerto aquí 10 miniscudos me lo voy a llevar muy buena, si ganamos esta ya si eres miniscudo le sorbo un sorbete un sorbete por ahí yo tengo... tengo... toma, toma tengo miniscudo he soltado uno ahí uff, buenísimo gracias Héctor buenas Joaquín vas a participar en el tonel rubio sí, voy a participar estaré de espectador participando estaré dando ánimos ahí vamos vamos Jordi niño polla vamos a tope estaré ahí a tope a full nos han disparado creo que cuando veníamos con la acera por detrás sí, con un verano mira, los veo, los veo están en el árbol mira, mira y más al fondo y más gente va otro, va otro sí bueno, no le he dado ni milagro a ese tú yo creo que le rusheamos no son muy buenos son dos no son muy buenos yo creo no tengo cuarto uno con el jefe bueno los de aquí los de aquí arriba sí, los de aquí me ha disparado 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 eso debe estar tocado vale, se ha subido a la escalera os voy a ir fuera del punto de cuidado bueno hay un botekín aquí ¿alguien se lo quiere chutar? ah, yo lo puedo agarrar para hacer stack ¿cómo no? que se lo agarre Carlos que se lo... ajá no, ya tengo gente aquí yo tengo dos me he hecho uno 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 muerto uno hay más gente hay dos más sí, hay más gente muerto otro y hay otro más ahí en el bosque pero no, déjame matar más gente por izquierda y aquí en el bosque hay otro a la derecha al centro también y alante también en el bosque había había uno ¿no lo habéis matado? míralo, ahí está mira, necesitas escopeta aquí viene, aquí viene sniper estoy bien ahora mismo de escopeta la verdad y acá está la nueva acá está la nueva si la quieres para enseñarla en el directo la nueva yo tengo la morada ah, bueno puedes hacer doble escopeta de la nueva ¡oh, oh, oh, oh! muy bien vale, vale son dos son cuatro, son cuatro esos hay dos o sea, una audaz y dos con el gorro azul buenas tío Pepa, ¿qué tal? buenas que he hecho tú o sea, que me he hecho llevado ¡buas! nos parece muy bueno solamente hay este aquí en la casa y los otros tres están detrás así que creo que le mato o sea, le yo no lo dejo disparando muerto bueno uno muerto ahí me han disparado desde otro sitio creo no estoy seguro voy a por este están súper tocados sí, sí, sí se va para la derecha se va para la derecha cuarto quedando oye, si el último malo lo troleamos ¿dónde? ok vamos a intentar vamos a intentar matarlo a pico yo con Truyo y alguien que le mate a pico o algo así entre los cuatro entre los cuatro a picazo hay a muerte entre los cuatro a pico entre los cuatro a pico exacto GG boys ey, no, no quedan dos quedan dos quedan dos quedan dos dos del mismo equipo matamos a uno y al otro lo matamos a pico cuatro rampas puede ser no sé yo tengo dos trampas tengo lanzaderas cualquier cosa para buscarlas hacemos una super trampa de cuatro nos metemos ahí arriba los cuatro yo tengo tres trampas de pincho hacemos una super trampa y nos metemos cuatro os ponemos os ponemos una salta aere y que salten y se comen todas las trampas por eso por eso vamos a hacer eso así es como una escuadra de cuatro murió intentando hacer una super trampa vale vamos a hacer bueno es que tenemos que matar a uno y dejar a uno vivo tío eso es la clave a ver pero que uno si quiere que la vaya haciendo vaya que está disparando mejor hacerla cuando se cierro tal vez yo creo vale esto no hay abajo no estoy mirando voy a mirarnos yo creo que estarán están haciendo la campeada pues se pudiera decir es super grande el círculo ¿sabes? es super grande todavía matamos demasiado buenas Pablo 12 kills guiamos 9, 12 mira ahí lo veo veo uno ahí con la ballesta ¿sabes qué va el tío? están los dos ahí delante hay una que va con ballesta ¿sabes? ¡oh! todo el bug ¡Dios! eh, guau Dios, la he peinado matad al de la izquierda vale, matad a ese no, 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 no no maté a pico a pico a pico no, no, no a pico a pico no, no vamos a hacer super trampa super trampa yo lo he distraído yo lo he distraído no buena bueno le he matado a pico no pasa nada buena buena guiigi ¡Gracias! ¡Gracias!